Bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del anime. Sin más, comencemos. Block C tendrá live action. Comenzamos mal. Las mangakas Clamp han anunciado este miércoles que su franquicia Block C tendrá una nueva película a imagen real. Y sí, ya hay una película antes de esta. Block Club Doll será el título de esta película. Será una historia original y se estrenará este otoño. La película tendrá nuevos actores y varios de la anterior entrega. El guión corre a cargo de Junichi Fujisaku, mismo del anime Blood Sea. Cactain Tsubasa tendrá nuevo manga. Aunque no se sabe si contará con Oliver como protagonista de esta historia, se confirmó por parte de la revista Psycho Jump de Shueisha que el dibujante Kunikazu toda lanzará el spin-off que está en su base Kicks Dream el 6 de abril. Yoichi Takahashi, autor de Supercampeones como lo conocemos aquí en Latinoamérica, es el creador de esta nueva historia original. Cabe destacar que los spin-off son historias derivadas del original y no están establecidas como canónicas dentro de la historia original. Por ende, estas historias derivadas no afectan en nada el curso de las historias principales. Sigue la actualidad del mundo de la animación en nuestro canal, noticias, talk, reviews, todo eso y mucho más en Dark Toons. Revista de manga mensual en conmemoración a Osamu Tezuka. Tezuka Productions lanzará una revista de manga mensual que tiene por nombre Tezuka Mix. Esto para conmemorar el 90 aniversario del nacimiento de Osamu Tezuka, quien es conocido como el dios del manga. En la revista se publicarán obras tanto de autores japoneses como occidentales, quienes realizarán homenajes o remakes de trabajos de Tezuka. Mientras que los nombres confirmados para la publicación están Hiroyuki Takei, conocido por el manga de Shaman King, Aksushi Kaneko y Yuko Higuchi. 3D Kanojo tendrá 12 episodios. El anime contará con 12 episodios y se estrenará el próximo mes de abril. La historia nos cuenta la vida de Hikari Tsutsui, quien es un estudiante de instituto que no tiene muchos amigos, pero a él le da igual, porque se conforma con las chicas virtuales con las que interactúa en los juegos y con sus romances en los juegos. Un día, cuando le toca el turno de limpieza en la piscina, se acerca a Hiroha, una chica 3D que es muy popular entre los chicos. Esta comedia romántica cuenta con un manga publicado en la revista Desert de Kodansha entre julio de 2011 y mayo de 2016, con un total de 12 tomos recopilatorios. Mayor Second revela tres seiyus para su anime. Kana Hanazawa como Matsuko Sakura, la heroína de la historia. Natsumi Takamori como Izumi Shigeno, la hermana mayor del protagonista Daigo. Y Yuko Sasamoto como Kaoru Shigeno, la madre de Daigo, el protagonista. Mayor Second cuenta la historia del hijo de Goro Honda, y su lucha por alcanzar las expectativas que todos tienen puestas en él como jugador de béisbol. A lo largo de esta nueva saga veremos su evolución en su intento por demostrar que está a la altura de su padre. El anime Mayor Second se estrenará el 7 de abril. Yuki Higiri anuncia su rehabilitación. Tras haber sufrido un paro cardíaco, el autor lo tuvieron que reanimar. Pasó a un estado de coma y fue operado del corazón. Estuvo dos meses hospitalizado y solo hace unos días ha recibido el alta médica, aunque todavía sigue en una rutina de rehabilitación diaria, ya que aún no logra moverse como antes. El autor se disculpó con sus fans a través de Twitter por el retraso de su serie Choujin Lok. La película de Yuri on Ice llega a Latinoamérica. La página de Facebook de Arcade Media acaba de anunciar hace unas horas que la película de Yuri on Ice llegará a la pantalla grande de México, Argentina, Chile y varios países de Latinoamérica durante marzo y abril del presente año. Asimismo, parte del comunicado dice, Yuri on Ice llega a Latinoamérica para confirmar que existe un mercado de gran interés y ganas de poder ver en este mismo formato su primer película. Consumir productos oficiales y tener la serie en más formatos. Podemos contar contigo. Fechas, datos de cine seleccionados y el inicio de la preventa serán confirmados en los próximos días. Por favor, manténgase al pendiente. Por el momento, eso es toda la información. La película se estrenará en Japón aproximadamente a finales de febrero, después de los Juegos Olímpicos de invierno. Y bueno, eso fue todo por este video. Recuerden darle like y compartirlo, ya que eso a mí me dice que a ustedes les están gustando los videos. Así que, sin más, nos vemos. Ah, y comenten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!